11 y 32 minutos de la mañana, ya llegando al mediodía, este primero de enero, el río Cañoralejo está un poquito crecido y la quebrada de Guarrús sin ningún residuo porque todos pasaron directamente al río Cañoralejo. Es muy triste ver eso, iniciando este año 2024, con todos los residuos livianos que se barrieron, se fueron, se sumaron hacia el río Cañoralejo. Esta es la escena de este tanque de serenador, como todos los días hacemos el video de cómo está el canal de aguas de la quebrada de Guarrús, su tanque de serenador y el río Cañoralejo y hoy lo encuentro a ustedes totalmente limpio porque el agua de la lluvia de la madrugada de hoy, primero de enero de 2024, se ha llevado los residuos livianos hacia el río Cañoralejo. Está el pirata, ya viene a reciclar hoy, primero de enero de 2024. El propio pirata, saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, a estas horas de la mañana y llegando al mediodía, comienza a salir el sol este primero de enero de 2024 y nosotros continuamos contándole paso a paso cómo está la quebrada de Guarrús y el río Cañoralejo que está al fondo está un poquito crecido a estas horas del día.